Eres algo inalcanzable, inimaginable, sacado de un cuento Locos como dos estrellas, la mujer más bella, todo el monumento Eres la mujer exacta, mi agua en el desierto, mi cura inmediata Todo contigo es perfecto, me alegras el día, en cualquier momento Eres tú mi niña especial, la que bien o mal me brinda calor Eres tú lo que yo soñé, lo que imaginé que fuera el amor Eres mi razón más grande, mis fuerzas de vida, lo más importante Sin duda mi amor es tu nave, y vas al volante Eres mi prenda valiosa, ese gran tesoro caído del cielo Eres jardín de mil rosas, todas esas cosas que son mi anhelo Eres el mismito aire, que llena mi cuerpo de vida y consuelo Eres lo más necesario para mi existencia, sin ti yo no puedo Eres tú mi niña especial, la que bien o mal me brinda calor Eres tú lo que yo soñé, lo que imaginé que fuera el amor Eres mi razón más grande, mis fuerzas de vida, lo más importante Sin duda mi amor es tu nave, y vas al volante Sin duda mi amor es tu nave, y vas al volante